La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén hermanos Le doy gracias a Dios porque me permite estar otro día más aquí en su casa Amén Y también le doy gracias al Pastor que me dé este privilegio de predicar la Palabra Amén Y también al líder de los obedeños Amén hermanos Entonces les voy a pedir que se pongan de pie Y abran el libro de Jonás Capítulo 1 Cuando ya lo tengan, les digan la Merame Gracias a Dios Amén, hermano, ¿ya lo tienen? Ok, vamos a leer. Dice, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amiteí, diciendo, Levántate y ve a Mínida. Aquella gracia le pregunta contra ella por qué ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis y, pongándose un pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén, hermanos. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros. Amén. Amado Padre celestial, Padre, y buen Dios que estás en los cielos, que tú, Señor, en esta preciosa hora, Padre, te suplicamos, Señor, que ya nos dedicamos con alabanza, Padre Santo, también nos dedicamos, Dios del Cielo, con la actividad de estos muchachos, Señor. Ahora tu palabra, amado Dios, viene, Padre Santo, el labio, Padre Santo, de mi hija, Padre, y su tipo que la guardes, le das palabras. Padre Santo, muchas gracias. Amén, hermanos. Cada uno de estos versículos le tengo un tema, o puedes decirle un título. Amén. El capítulo, el versículo, el versículo uno, el título le puse un llamado. Amén. Y mientras yo estaba leyendo, yo me pregunté, ¿qué es un llamado? Y mientras iba yo leyendo, me fui averiguando lo que era un llamado. Dios es un llamado a Juanás. Amén. Como cada uno de ustedes tiene un llamado. Yo puedo poner muchos ejemplos de cada uno de ustedes que tiene un llamado. Dios es Dios su llamado porque a Juanás, porque él tenía confianza en Juanás que lo iba a hacer. Amén. Como por ejemplo, el pastor, él tiene su llamado. Su llamado es que nos predique la palabra. Amén. Ejemplo puedo poner de mi Dari. Su llamado es que él me corrija a mí, que yo sea ejemplo y luz. Como cada uno de nosotros jóvenes tenemos un llamado que tenemos que obedecer a nuestros padres. A los que nos dicen. Amén. Amén. Y como iba leyendo yo, dije, Pero, ¿por qué Dios escogió a Juanás? Y dije, pero, el llamado que Dios le dio a Juanás, era que él fuera a predicar la palabra. Amén. Porque aquí dice, vino palabra de Jehová a Juanás, hijo de Amicaí, diciendo. Entonces Dios le dio una palabra a Juanás. Amén. Para que él fuera a predicar. Y no sabemos a dónde, hasta que ya vayamos donde dice, donde él fue a predicar. Amén. Y cuando yo dije, obedecemos a este llamado que Dios nos ha dado. Amén. ¿Lo obedecemos? En la Biblia aquí me dice que no. Que aquí Juanás no obedeció. ¿Y por qué? Porque ahorita no vamos a ver por qué no lo obedeció. Amén. Amén. Ahora nos podemos ir y a leer el capítulo, el versículo 2. Dios dice así, levántate y ve a Nínivea, que hay agresidad y pregonas contra ella, porque ha asumido su maldad delante de mí. Y el título que le puse a este versículo era, una orden. Porque aquí donde dice, levántate y ve a Nínivea, Dios le dio la orden que se levantara y fuera a Nínivea. Como cada uno de nosotros tenemos esa orden. Por ejemplo, puedo poner a mi daddy. A mí me llama, Katherine me viene a decir, ven, y yo voy corriendo, a ver qué me da, a ver si me da algo porque me he cortado bien. Pero después me viene a decir, ¿Has hecho tu tarea? Le dije, no. Y ella me dice, pues, das yo ahorita, por favor. Y yo le digo, pero, daddy, no lo quiero hacer. ¿Estoy obedeciendo a esa orden, hermanos? No. Puedo poner otra vez, de ejemplo, mami. Ella me dice, Katherine, ven, y yo otra vez voy corriendo, a ver qué me da. Y ella me dice, ven a lavar los trastes, o, ven a ordenar la ropa, o ven a ordenar tu cuarto. Y yo le digo, pero mami, no tengo ganas, no quiero hacerlo. Y tampoco lo estoy obedeciéndome. Y cuando dice aquí, y levántate, y vean, y vean, que es gran ciudad. Yo me imagino que, había mucha gente, en esa ciudad, en Nínive. me imagino que había, mucha maldad, porque aquí dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad, delante de ella. Y cuando dice eso, yo me imagino que, cuando eso le dijo a Dios, Dios, yo no quiero ir a esa ciudad, me pueden hacer algo, me pueden matar. Hay mucha gente allí, hace mucha maldad, pero Dios ya sabía, y tenía la confianza, que él lo iba a hacer. Y cuando eso, yo me estaba, pensando en eso, yo dije, wow, nosotros jóvenes, también tenemos esa orden, que tenemos que leer la palabra de Dios, todo el tiempo, y obedecer a nuestros padres, en lo que nos dice. Como ustedes padres, ustedes también tienen una orden, que Dios les ha dado, que ustedes tienen que, cuidar, donde quiera que andemos, y que nos corrijan, en las cosas, que no hacemos bien. Amén. Y cuando dice, porque ha subido su maldad, delante de mí, yo digo, esa ciudad, no tenía que ser mala, tampoco Dios los iba a destruir, porque Dios nos ama, amén. aunque nosotros, hagamos una cosa mala, Dios los perdona. Y él, hijo Nás, lo menos dijo, yo no quiero hacer nada malo, y tampoco quiero desobedecer. ¿Pero qué pasó a lo último? que si desobedeció, amén. Porque cuando yo leí el versículo 2, me di cuenta que una orden es mucho, porque Dios nos da una orden cada día, que tenemos que obedecer. Como todos nosotros los cristianos tenemos esa orden de leer la Biblia, ir a predicar, ir a predicar donde quieran. Amén. Ahora, ahora aquí, vamos a el número 3, donde dice, Y Juaná se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y el título que le puse a este capítulo, quiere decir el versículo, es desobediencia. Y cuando yo dije, ¿qué es desobediencia? Y me di cuenta que una desobediencia también es una consecuencia. Porque cuando dice, Y Juaná se levantó para huir, él le dio miedo, es todo el temor de Dios. Amén. Como nosotros los hijos de nuestros padres, a veces no obedecemos. A veces ellos nos dicen algo y nosotros no lo hacemos. Y a eso tampoco les gusta a los padres y a Dios. Porque estamos desobedeciendo. Como si mi padre me dice, ¿por qué no resiste? Y él sabe que me va a dar una consecuencia y yo no lo sé. Yo pienso, Oh, no me va a hacer nada. Nada más me voy a ir a jugar. Pero después, él viene y me regaña. Porque no obedecía a lo que él me dijo. Y cuando dicen, Y Juaná se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Y descendiendo a Jope, y hay una nave que partió para Tarsis. Él pensó que se había ido de la presencia de Dios. ¿Y podemos oír de él? No. A veces pensamos que sí. O nos escondemos. Nunca lo podemos hacer. Aunque nos escondamos en una parte que nosotros humanos, no podemos encontrar a una persona, pero Dios sabe dónde está. ¿Amén? Amén. Porque cuando las desobediencias vienen, hay una consecuencia. ¿Y qué fue la consecuencia de Jonás? Dios mandó algo muy grande. ¿Y dónde estaba en el océano? ¿Y qué fue un pez? ¿Y qué pasó en eso? Esa fue una consecuencia que Dios le hizo a Jonás. ¿Por qué? Porque no había obedecido. ¿Amén? Y también puedo poner de ejemplo el pastor. Si él no obedece, ¿qué le puede pasar? Si le puede pasar algo. ¿Qué? Que puede perder a las ovejas. Si él no obedece a lo que Dios le ha mandado a hacer. ¿Amén? Eso puede ser su consecuencia. O puede pasar algo más allá. Y nadie quiere pasar eso. ¿Amén? Entonces, cuando yo pasé, en todo eso dije, wow, eso es mucho para lo que le pasó a Jonás. Fue un llamado, fue una orden, fue una desobediencia. Y todo eso dije, entonces nosotros hacemos eso? ¿Obedecemos a un llamado? ¿O lo desobedecemos? Algunos podemos decir que, oh, sí, yo obedezco. Pero a veces, en nuestro corazón no lo hacemos. ¿Amén? Sí, sí, sí. O hay que poner de ejemplo a Ruby. Cuando ella hace su tarea, y se hace que la hace, ¿Amén? Y viene la hermana Swinny y la dice, ¿Has hecho tu tarea? Y le dice, sí, ya la hice. Y cuando ya viene la noche, dice, mi maestro me va a olvidar. Y que ella, mi voz, que ella le había hecho algo malo. Ella desobedeció. ¿Amén? O como yo. Mi daddy me dice, ¿Has hecho lo que te dije? Y le digo, oh, sí, yo ya lo hice. Yo ya lo hice. Y después, mira, ¿Lo hiciste de verdad? Y, oh, sí, sí, lo hice. Aunque, yo quiero decir la verdad, pero no lo quiero decir. ¿Amén? Fue un llamado que Dios le dio a Jonás. ¿Cuál fue el llamado? Que él fuera a predicar la palabra. ¿Y cuál fue la orden? Que se levantara y fuera a predicar. ¿Amén? A toda esa gente mala para que ellos miraran que Dios los amaba. ¿Amén? Aunque ellos habían hecho lo malo. Y la desobediencia vino una consecuencia bien gran de Jonás. Y aquí cuando dice, hay que irnos al capítulo 2, donde dice oración de Jonás, dice aquí, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, y moqué, y moqué en mi angustancia a Jehová, y él me oyó. Cuando yo miré eso, dije, entonces, Jonás sí tuvo miedo. Cuando lo tiraron al mar, y cuando se lo trabó el pez, él dijo, ok, ya no quiero pasar todo esto. Entonces, cuando el pez conmigo a Jonás, él dijo, ok, yo rápido me voy a ir a a mi niño. Y cuando yo dije, entonces, ¿qué dijo Jonás cuando él miró lo que le había pasado? Yo dije, entonces, él dijo, Dios sí me dio una consecuencia que yo tengo que obedecer, quiero decir, que no tenía que hacer, porque Dios me había mandado hacer algo muy importante antes que iba a destruir a esa ciudad. Y nosotros, hijos de Dios, tenemos que obedecer, porque puede pasar algo. Amén. y cada uno de nosotros sabemos que Dios siempre nos cuida y nos guarda donde quiera. Y como cada uno de nosotros hacemos eso, hay que ir como Jonás, él fue a predicar. Amén. Aunque a lo último, él lo hizo y Dios tuvo confianza en él. Amén. Entonces, así le doy el tiempo al que está dirigiendo. Amén. A su nombre. Él es el rey de toda la tierra. Vamos, tira conmigo. No hay otro como él. Vamos a decirlo con fuerza. El Señor es mi rey mi de toda la